Música Música ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Vale, mirador! ¡Vale, mirador! ¡Vale! 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 ¡Vale, vosotros sube mucho, ¿verdad? ¡Vale! ¡Sube mucho, vosotros! ¡No, Dios! ¡Vale! ¡A ver! ¡Vale! ¡No, Dios! ¿Cuánto es? 30-15 30-15 30-15 30-15 Gracias. ¿Te dañó? ¿Está bien, Bernardo? Sí, no sé qué pasa. Muy, muy, muy. ¡Vamos! 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 Sigue, dos. 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 Sigue, dos.